Son las 9 y 17 minutos, Julio Alberto Martínez. Buenos días Orlando y buenos días a todos los radioescuchas que están en sintonía con el programa más plural e influyente de los fines de semana, El Sol de los Sábados. Señores, en el día de ayer, don Adriano Miguel Tejada escribió un artículo en el Diario Libre que se titula Un Amable Recordatorio, en el cual hace un esbozo sobre el papel que ha jugado Monseñor Agripino Núñez Collado en la solución de las numerosas crisis políticas que se han presentado en nuestro país desde el año 1978 hasta la fecha. Don Adriano le atribuye a Monseñor Agripino Núñez Collado jugar un rol importante, por ejemplo, en el Código de Trabajo. Le atribuye jugar un rol importantísimo en la crisis que se generó aquí en el año 1978, cuando el Partido Revolucionario Dominicano de la mano de don Silvestre Antonio Guzmán Fernández gana las elecciones, que todo el mundo sabe el momento traumático y la resistencia del doctor Joaquín Balaguer a entregar el poder. También, gracias al papel jugado por Monseñor Agripino Núñez Collado, aquí no hubo una guerra civil en el año 1994 con la crisis política y aguda que se presentó. Entonces, este artículo que se titula Un Amable Recordatorio, yo se lo recomiendo a los jóvenes, a quienes han ocupado las plazas públicas, expresando su indignación y frustración por la suspensión de las elecciones del pasado 16 de febrero, para que cuando se refieran a una persona la ubiquen también dentro del contexto que históricamente le ha correspondido jugar. Miren, señores, yo en este momento político que vive la situación del país, y sobre todo ayer porque vi parte del diálogo y la intervención de nuestro querido amigo Yuri Rodríguez y también de Juárez Castillo, me permito plantear algunas cosas. En primer lugar, hay una frase que se le atribuye a Marx que la planteó en una carta enviada a su amigo Ludwin Kugelman a raíz de los acontecimientos en la comuna de París en el año 1871. Marx estaba indignado porque el Estado en ese momento, los sectores burocráticos y militares, intentaban aplastar a los rebeldes que querían ocupar el poder. Y Marx ahí es que evoca una famosa frase que ha sido reproducida por la izquierda latinoamericana y europea cuando él plantea que el cielo no se toma por consenso, sino que se toma por asalto. Ayer, en ese diálogo, una joven planteó que ellos ocuparon la plaza de la bandera por asalto. Y esta expresión, que si se ubica dentro del contexto, se refiere a esa aversión que tradicionalmente han sentido los sectores de izquierda de conquistar el poder mediante los instrumentos formales que le brinda la democracia, yo creo que está completamente fuera de lo que debe ser un diálogo y un consenso y los valores democráticos en el siglo XXI en nuestro país. ¿Y por qué lo digo? Porque ayer se justificó un abandono de un espacio formal de representación como lo es el Consejo Económico y Social, un espacio formal de consenso que ha jugado un rol históricamente importante en momentos en que nuestro país lo ha necesitado. Podemos citar, por ejemplo, el Pacto Educativo en el año 2013 y 2014. No sé si ustedes recuerdan la firma del Pacto Educativo, tanto del presidente Danilo Medina, también de sectores importantes de la sociedad dominicana, de sectores políticos importantes que en su momento también ocuparon un espacio dentro del Consejo Económico y Social. Pero también podemos hablar de la propia reforma constitucional del año 2010. Señores, pero la reforma constitucional de Leonel fue que le otorgó el rango constitucional a este órgano de representación y de diálogo, órgano que por demás fue creado mediante decreto en el año 2015 por el expresidente Leonel Fernández. Pero podemos también hablar sobre la implementación del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud en el año 2006. Estamos hablando que en los momentos cumbres de nuestro país donde se ha logrado el mayor consenso entre las distintas organizaciones políticas, sociales, empresariales y sindicales, ha estado presente el Consejo Económico y Social. Por tanto, yo considero que fue un grave error de esos jóvenes que consiguieron un espacio importante, le abrieron la puerta, le colocaron sillas, le permitieron utilizar el micrófono y expresarse, porque reitero, hay una precisión que hay que hacer, porque por un lado dicen que no tenían voz, pero por otro lado, ellos hablaron, utilizaron los micrófonos del SES y expresaron las razones por las cuales se retiraban. Que bueno, aunque uno no esté de acuerdo, uno respeta las razones por las cuales se retiraron. Y por supuesto, nadie se opone a que se realice otro diálogo como se convocó a las siete de la noche, porque en definitiva nadie se puede oponer a que la gente se siente a conversar y a que se logren pactos importantes para nuestra democracia. Ahora, ¿qué es lo que se está debatiendo o qué es lo que se pretende lograr? En primer lugar, un procurador electoral independiente. Y yo me pregunto, ¿quién se opone a que un procurador electoral independiente sea designado para investigar todo lo relativo a los delitos electorales? ¿Quién se opone? ¿Quién es que se opone? Porque esa propuesta también la llevó el Partido de la Liberación Dominicana, la llevó el Partido Revolucionario Moderno. Están de acuerdo los sectores de la sociedad civil. Pero se habla también de una comisión de acompañamiento a la Junta Central Electoral. Me pregunto, ¿quién se opone? ¿Quién se opone a que se acompañe a la Junta? ¿Quién se opone? ¿Quién fue el que le solicitó de manera formal a la Organización de Estados Americanos que venga al país a realizar una investigación independiente, suspendiendo una investigación que estaba realizando el Ministerio Público? El gobierno de la República Dominicana. Pero se habla también de una comisión de verificación del IFES para que auditen los equipos, los escáneres que se van a utilizar para la transmisión de las actas. ¿Quién se opone? ¿Quién se opone? O sea, ¿quién se opone? Se habla también de otro acompañamiento, porque está de moda ahora el acompañamiento. Un acompañamiento al equipo informático de la Junta Central Electoral. Vuelve y me pregunto, ¿quién se opone? ¿Quién se opone a que la Junta se le acompañe a estas comisiones para realizar el proceso electoral? Y es bueno siempre recordarle a los jóvenes, y ya con esto termina, que en el país está una comisión de la Organización de Estados Americanos que está realizando la investigación de lo sucedido el pasado 16 de febrero. Es bueno recordarle a los jóvenes que ya el IFES está acompañando a la Junta Central Electoral para lo relativo a la transmisión de los resultados de las elecciones del próximo domingo. Pero es bueno decirle también a los jóvenes que UNIORES, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales, también están acompañando a la Junta Central Electoral para lo relativo a las elecciones del próximo 15 de marzo. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que exigir es, primero, que se celebren unas elecciones libres, democráticas y transparentes. Segundo, que no haya ningún tipo de desigualdad en la competencia entre los actores, que hasta ahora todo marcha bien, porque hasta ahora no he visto quejas, por lo menos entre los principales partidos. Entonces, otra cosa, y ya con esto sí termino, señores, que es lo más importante en este pacto, y que lo planteen en el SES y que también lo planteen los jóvenes que tienen su diálogo alternativo. Yo no he visto a nadie asumiendo un compromiso de respetar los resultados de las elecciones del próximo 15 de marzo. Y eso es lo más importante, eso es lo más importante. No he visto a nadie comprometerse, por lo menos entre los partidos políticos mayoritarios, yo espero que salga hoy o mañana o pasado, que me imagino que ya, no sé si se convocará para la semana que viene, porque estaremos en pleno calendario electoral, ya a pocos días de las elecciones, que se garantice el respeto a la voluntad popular expresada el próximo 15 de marzo, JM.